Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, hay que aprender a dejar lo que no te queda bien. Querido estilócrata, existe una gran cantidad de ropa y estilos que marcan las tendencias de hoy en día. Pero esto no significa que debas estar a la moda todo el tiempo, ya que para eso se necesita tener el dinero suficiente o al menos tener algo de sobra para poder estar al día con las tendencias. Aún así, si eres una persona común y corriente, entonces es obvio que no te pasa por la cabeza renovar todo tu armario cada seis meses o cada año. La pregunta que debes hacerte es ¿qué ropa debes mantener en el clóset? La respuesta parece sencilla. Sin embargo, esto se complica cuando hablamos de nuestras prendas favoritas. Muchas veces las mantenemos porque les tenemos cariño. Pero hay que superarlo. Estilócrata. Ese cariño injustificado puede llenar tu clóset o provocar que te veas mal. Mejor presta atención a estos consejos para saber qué desechar de tu clóset. 1. No le favorece a tu cuerpo. Aunque en la actualidad hay muchas tendencias de moda que van desde el estilo skinny al estilo oversize, eso no quiere decir que cualquiera de estos dos estilos te quede bien. Y es que como siempre lo hemos dicho, el ajuste de la ropa que usas es muy importante. No importa el estilo que lleves. Es por eso que si te gusta el estilo oversize, procura que al menos te la puedas ajustar de la cintura. Esta zona es el secreto de todo, ya que si no te ajusta de esa zona, no tendrá caso que lo uses. Si no, parecerás desaseado y descuidado. Y si te gusta lo skinny, pues bien, primero revisa tu figura y también el contexto donde lo usas. Incluso si eres flaco, puede quedarte apretado. Recuerda que si tienes sobrepeso o eres ya pasado o de edad, puedes verte realmente mal. Así que ya lo sabes, el ajuste perfecto necesita trucos que son simples si prestas atención. 2. Ves algo raro cuando te miras al espejo. ¿Quién no se mira al espejo? Todo el mundo lo hace. ¿Por qué? ¿Cómo puedes salir al trabajo sin antes mirarte y ver si no hay alguna mancha o un error en tu indumentaria? Lo sabemos. Hace siglos, los espejos no existían, pero la apariencia no era tan importante para conseguir trabajo o relacionarte como lo es hoy en día. ¿Te guste o no? Así es. Es por eso que si te miras al espejo y notas que algo no se ve bien, entonces no lo pienses dos veces y cámbialo. Si tienes dudas sobre tu apariencia, puedes preguntarle a alguien de confianza si te ves bien o no. Pero si sigues teniendo dudas, lo mejor será que lo cambies, ya que no es buena idea salir a la calle si no te sientes realmente cómodo. 3. Tu ropa está vieja. Cuando te vistes cada mañana, lo esencial es que aparte de que tu ropa esté limpia y te quede bien, esta esté en buen estado. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene que sea tu outfit favorito si está demasiado viejo? Cuando la ropa está desgastada, se nota a distancia. La ropa, aparte de romperse o desgastarse en grosor, se desgasta en el color. Algo que no se ve bien y menos si estás en una situación formal. Es por eso que no importa cuánto te guste esa prenda. Lo mejor es que te resignes y la cambies por algo nuevo. Si la prenda está en buenas condiciones, puedes preguntar por opciones de teñido. Pregunta en tintorerías. Esta opción es buena para ropa que no tengas que lavar mucho, como sacos o chamarras. 4. Como ya lo mencionamos, las tendencias de moda son eso. Tendencias pasajeras que estarán vigentes durante un tiempo, pero que después caerán en picada, haciendo que no valga la pena todo ese dinero que gastaste. Independientemente de todo eso, es mucho mejor seguir tus preferencias que seguir las tendencias de moda, que muchas veces ni siquiera te gustan tanto. Quizá pueden quedarte bien, pero si no te sientes bien contigo, no servirá de nada. Así que vístete con lo que te hagas sentir bien y así, a la calle, lleno de confianza. 5. Simplemente ya no te queda. Digamos que antes tenías unos cuantos kilos extra, pero decidiste ponerte a dieta y ahora te ves más delgado. O todo lo contrario. Dejaste de cuidarte, subiste de peso y la ropa, simplemente ya no te queda. En cualquiera de las dos situaciones, lo recomendable es dejar atrás todas las prendas que ya no te ajustan bien, ya que se verán demasiado grandes o de plano harán resaltar esos kilos de más. Ahora, si te rehúsas a comprar ropa nueva, la opción es mandarlas a ajustar o cambiar de plano por unas que te queden a la medida. Amigo, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!